Un abrazo para nuestros amables oyentes Continuamos con el don de la palabra de sabiduría Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 24 versículo 3 en adelante Con sabiduría se construye la casa y con inteligencia sus cimientos Con conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y cosas valiosas El hombre sabio es más poderoso que el hombre fuerte La guerra se hace con buena estrategia La victoria se alcanza con muchos consejeros La sabiduría no es para el necio Que en la asamblea del pueblo nada tiene que decir Al que planea perversidades le llaman intrigante Los planes del necio son pecado y todos desprecian al insolente Si te desanimas cuando estás en medio de muchos problemas es que no tienes mucha fortaleza Rescata a los que van rumbo a la muerte Detén a los que a tumbos avanzan al sepulcro Pues aunque digas que no sabías nada, el que conoce los corazones, el que vigila tu vida, sí sabe todo Y él paga a cada uno según sus obras Hijo mío, come miel porque es buena La miel del panal es dulce a tu paladar Así de dulce sea la sabiduría a tu alma Amén Y recordamos también que la mujer sabia edifica la casa Sabiduría en todos los aspectos, en todos nuestros campos, en el trabajo, en el hogar, en la empresa Donde quiera que te encuentres Mucha sabiduría Que el Espíritu de Dios llene e inunde tu vida Y que puedas acatar las órdenes del cielo, las órdenes del Señor Y que hables con mucha sabiduría delante de todos Para que puedan ver la gloria del Señor en tu vida Y quieran conocer a nuestro amado Señor y Salvador Vamos a orar Señor te entregamos este día y te damos gracias Porque queremos construir y seguir avanzando Por medio de la palabra de sabiduría Hoy nos apropiamos de la palabra de sabiduría Como un don que recibimos Un regalo, un gift que nos regalas Hoy para nuestras vidas Señor Y lo aceptamos Para poder construir y seguir caminando en victoria Bajo tus planes y bajo tu bendición Nosotros, nuestras familias, nuestras casas, nuestros bienes, la iglesia Todo lo que nos has dado Declaramos que somos una familia Con la palabra de sabiduría En el nombre de Jesucristo Amén Yo te continúo bendiciendo Y declaro un feliz viernes sobre tu vida Un feliz fin de semana Recuerda que el don del Espíritu Santo está sobre ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!